El torrontés, el varietal blanco emblemático de la Argentina. Si hablamos de vino argentino, por supuesto pensamos en Mendoza. ¿Pero sabías que hoy al torrontés se lo cultiva en diferentes regiones del país? Lo que le permite a esta variedad desarrollar distintos tipos de perfiles y notas bien diferenciadas dependiendo de su lugar de origen. Si nos vamos a Salta, al norte del país, encontramos el Manos Negras torrontés. Y es la altitud del desierto de los Valles Calchaquíes lo que provee condiciones ideales para esta uva. Días soleados y noches montañas frescas producen un vino de color amarillo intenso. Con una explosión de aromas florales, sabores a frutas cítricas y un final fresco y limpio que te va a encantar.